Lo que estamos haciendo es no solamente hacer homenaje en términos tradicionales, sino poner en circulación algo que estuvo en Tecnópolis y en algunos otros lugares, que es un jaureche virtual que dialoga con el público interactuando con él. Siempre sorprende, sobre todo porque quien hace las veces de quien responde en ese diálogo conoce a la perfección el pensamiento de don Arturo Jaureche, de hecho es su sobrino Ernesto Jaureche, y puede actuar no desde lo que actuaría un contemporáneo, sino desde el pensamiento mismo de don Arturo Jaureche. Esta es una idea que tiene que ver mucho con las tecnologías actuales. Las tecnologías de base de esto son las que generalmente se usan para los videojuegos. Se crea un personaje, se lo dibuja, como cualquier dibujo animado, en este caso es un jaureche hiperrealista que parece de verdad, y que se comunica con la gente a través de una pantalla de televisión, o de una pantalla como si fuera una videoconferencia, digamos. Puede hablar, puede contestar, puede... en tiempo real, le hacen preguntas y él contesta en tiempo real las preguntas que se le hacen. El trabajo empezó hace muchos meses, primero con la creación del dibujo, para lo cual había que representar un jaureche que fuera bien nítidamente el personaje conocido, con lo que yo que lo conozco tanto, que ha sido su sobrino, que trabajaba tanto con él, obviamente todos los datos, qué fumaba, cómo fumaba, cómo tomaba el café, cómo revolvía el café, cuáles eran sus gestos y todo lo demás. Y entonces sobre esa base se hace el personaje. Al personaje después se le pone letra, a cada pregunta se le pone letra y él contesta. La gente se emociona mucho, jaureche contesta con propiedad, cosas incluso a nivel de relaciones personales, históricas y todo eso, y es realmente muy, muy importante desde el punto de vista de que en la boca de jaureche se escuchan muchos de sus textos escritos, que tienen un peso completamente distinto cuando uno los lee que cuando uno los escucha. La mayoría de las preguntas tienen que ver con el presente. Aunque jaureche se murió en el 74 y del 74 en adelante sobre la actualidad no puede contestar nada, ni puede ni arriesga si quiere contestar una cosa así, no, porque no corresponde. Todo lo que contesta es hasta el 74, pero al contestar desde sus textos, siendo que sus textos tienen semejante actualidad en el presente, muchas de sus respuestas textuales, de partes de libros, de artículos, de cosas que él ha escrito en la década del 60, del 70, se ajustan exactamente a la realidad y permiten elaborar respuestas precisas a preguntas precisas.